Mi tema en esta mañana, Él nos dio vida Amén, les dije el viernes que una de las cosas que Dios quería cuando formó a Adán o formó al hombre Fue compartir con Adán su vida Por eso si usted lee en Génesis 1 se da cuenta que Dios sopló Dice su aliento de vida, indicando esto que Dios le dio al hombre su vida Y esto es una cosa que no tiene digamos toda creación Mucha creación puede tener alguna parte de vida pero al hombre se le dio la vida El hombre la perdió y luego Jesús la recuperó Pero cuando Dios sopló en Adán sucedió algo, Adán era barro y no tenía vida Pero cuando Dios sopló su espíritu de vida en Adán que era barro Entonces se formó un alma, de la mezcla del barro y del espíritu de vida de Dios Se formó un alma, esa alma tiene vida o muerte Pero cuando es Dios el que la habita tiene vida Cuando Dios no la habita tiene muerte Pero el alma es el hombre mismo en su sustancia ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso cuando recibimos a Cristo lo que estamos buscando de inicio es salvar nuestra alma Es decir volver a darle vida a la alma muerta Recuerde que toda alma muerta va a lugares de muerte Toda alma viva va a lugares de vida Por eso Jesús ofrece vida y vida en abundancia Por eso Jesús ofrece vida eterna Todo lo que Jesús nos da es vida Ahora bien cuando eso ocurre Tú empiezas a ser como el primer Adán Primera de Corintios 15 vaya ya Para enseñarle esto rapidito antes de regresar a Efesios 2 En el verso 45 de Primera de Corintios Dice así también está escrito Fue hecho el primer Adán Léalo Alma viviente El postrer Adán O sea el último Adán No el segundo El último Adán Porque no hay más Fue espíritu vivificante Ahora míreme El primer Adán fue hecho alma viviente ¿Por qué se hizo alma viviente? Porque Dios sopro vida en su alma Y se hizo un alma viviente Ahora bien Cuando usted recibe a Cristo El postrer Adán O el último Adán que es Cristo Entonces se hizo espíritu vivificante No alma viviente Sino espíritu que da vida Todo aquel que recibe a Jesús Se hace un alma viviente Un alma que recibió vida Y de quien la recibió De un espíritu vivificante Que es Cristo Cristo cuando recibe a alguien O cuando alguien recibe a Jesús Jesús le da vida a su alma Dije conmigo Él me dio vida Entonces esa vida Esa vida comienza a desarrollarse En todo el resto de los años Que tú pasas en Cristo Jesús Pero a medida Que tú vas avanzando Muchas áreas de tu vida Van cambiando Van mejorando Pero en el momento Que tú recibes a Cristo Tú recibes vida en tu alma Porque Cristo es un espíritu Vivificante Por eso tiene el poder De darle vida A cualquier cosa Que esté muerta Alguien dice amén A eso Aleluya Él es vida Diga conmigo Jesús es vida Entonces Cuando Cuando yo recibí a Jesús Me hice ahora Un alma viviente Mi alma tiene vida ahora Mi alma tiene vida Y vida en abundancia Mi alma tiene vida A vida eterna Yo tengo vida ahora Cuando yo le predico a Jesús A alguien Yo estoy invitándole A que lo toque El espíritu vivificante De Cristo Para que su alma Tenga vida Usted nunca podrá Darle vida a otra alma Porque usted es un alma viviente No es un espíritu vivificante Pero solamente Cristo Puede darle vida a todos Porque Él es espíritu vivificante Por eso no importa Que tan ungido esté alguien Alguien no puede salvar a otro Lo único que puede hacer Alguien es predicarle Del espíritu vivificante Que es Cristo Y una vez que la persona Recibe Jesús Recibe vida en el alma Y se hace alma viviente Pero ahora tiene vida ¿Cuántos entendieron eso? Ahora vaya a Efesios Capítulo 2 Verso 1 Regrese allá conmigo Por favor Dice el verso 1 Y Él Os dio vida A vosotros Dice el que está solado Te dio vida ¿Cuándo te dio vida? Te dio vida Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y en vuestros pecados Él nos levantó De un lugar de derrota A un lugar de victoria El día que Cristo Entró en mi alma Y mi alma se hizo viviente Cristo me sacó De la muerte Y me pasó A la vida de Él Entonces ya yo No estoy muerto Ahora estoy vivo En Cristo Jesús ¿Alguien puede gritarle Amén a eso? Diga yo estoy vivo Si tú sabes Si tú crees Y si tú sientes Que estás vivo En tu alma ¿Por qué tienes Esa cara de tristeza Y esa cara De desgracia Cuando tienes vida Y vida en abundancia Dentro de ti? ¿Alguien dice Amén a eso? Mi gozo Mi alegría Mi fe No depende De las buenas O malas noticias Que recibo Sino de la vida Que ya yo tengo En mi alma Yo tengo vida Y como yo tengo vida No puedo cargar Una cara de muerte Ni puedo cargar Un ánimo de muerte Porque yo tengo vida Ahora Diga conmigo Yo tengo vida Ahora Pero no tengo dinero Eso llega Pero si tienes vida Todo lo demás Sigue la gloria ¿Alguien cree eso? Aleluya Dile que está a su lado Tienes vida Si le ves cara de limón Diga hermano Tienes vida Cambia esa cara De muerto Tengo vida Grite Tengo vida Grite Tengo vida Hay gente Que tiene dinero Pero no tienen vida Hay gente Que tiene buenos carros Pero no tienen vida Tú tienes vida Y puedes tener Todo lo que tienen ellos También Aleluya ¿Alguien tiene vida En esa iglesia? Grite Tengo vida Tengo vida Aleluya Cada vez que yo Veo que tengo vida En mí No importa lo que me diga El diablo No importa lo que me diga Las circunstancias Yo tengo vida Y si tengo vida ¿Qué me importa? Lo demás Lo demás No puede afectar La vida Que vive dentro de mí Aleluya Grite Soy un alma viviente Porque tengo vida Aleluya Grite Grite Tengo vida Cada vez en la mañana Cuando usted se levante Y el diablo diga No tienes como pagar No tienes como comer No tienes esto No tienes aquello No tienes lo otro Párese delante de Satanás Y gritele Está bien diablo Pero tengo vida Y si tengo vida Estoy vivo Tú estás muerto Satanás Pero yo Tengo vida Y vida en abundancia Alguien va a gritarle Al diablo Alguien va a gritarle Al mundo Que tiene vida Sacuda dos o tres Y dígale Tengo vida 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 Aleluya Por eso yo no creo En esa actitud apática Es imposible Que alguien Que tiene la vida De Dios Tenga cara de muerto Es imposible Que alguien Que tiene la vida De Dios Tenga una actitud De perdedor O de perdedora Aleluya Es imposible Tener vida Y estar callado Todos los animales Hacen ruido Para mostrar Que tienen vida Los pájaros Cantan Porque tienen vida Oh Las vacas Mujen Porque tienen vida Los leones Rujen Porque tienen vida Todo Lo que respira Alaba a Dios Y muestra Que tiene vida Aleluya ¿Alguien tiene vida aquí? Por eso yo no puedo entender Como gente Que viene a la iglesia Y tiene vida Se atornillan En la silla Y parecen más muertos Que vivos Aleluya Si alguien Tiene vida Debe mostrar su vida Cada vez ¿Cuántos tienen vida En esta iglesia? ¿Cuántos tienen vida? Aleluya Aleluya Alguien que tiene vida Comunica su vida No puede dejar de decir Que tiene vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Aleluya Miren Cuando Cuando usted tiene vida Usted comunica su vida Y no le importa Y le da la nalgada Y le da la nalgada Díganle al niño No hagas bulla Porque te critican Llora pacitico Porque si no La enfermera Te va a regañar No hagas tanta bulla Ese niño No le importa Quien esté ahí No le importa Que el doctor Tenga o no Tenga título Cuando él Saca la cabeza Y respira Grita Tengo vida Aleluya Y no le importa Quien está ahí Yo quiero estar ahí Él dice Estoy vivo Y voy a vivir La vida que tengo Alguien tiene vida Aquí Alguien tiene vida Alguien tiene vida Aleluya Secuda dos o tres Y dígale Alégrate Tienes vida Tienes vida Tienes vida Tienes vida Aleluya Él nos dio vida Él me dio vida Estoy vivo Gloria a Dios Como tengo vida Yo disfruto la vida Y yo comunico mi vida A todo aquel Que requiere ser comunicado Le digo Sabes que Yo estaba muerto En delitos Y en pecado Pero ahora tengo vida Y cuando abro mis ojos En la mañana Aunque tenga problemas Digo Tengo problemas Pero tengo vida No tengo el dinero Para pagar Pero tengo vida Y esa vida Me lleva desde la mañana Hasta la noche En victoria Sabiendo Que si él me dio vida Ahora yo camino En vida abundante En novedad de vida Oh yo camino en vida ¿Cuántos caminan en vida aquí? Dile que estás a su lado hermano Ríete Estás vivo Tengo vida Oh yo tengo vida Uh Que poderoso eso Él me dio vida Cuando yo estaba En delitos Y en pecado Si me dio vida Cuando yo estaba En delitos Y en pecados Ahora que vivo Para él Cuánta más vida No voy a tener Aleluya Hey Cuántos han nacido De nuevo En esa iglesia Tienes vida Tienes vida Y tienes más vida Capas A medida que pasa el día Más vida Porque así es La senda del justo Como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Tiene que estar a su lado Tu vida Va en aumento Tengo vida Aleluya Verso 4 Pero Dios Que es rico En misericordia Tú todavía No eres rico En plata Pero espérate Lo que si eres Es rico En misericordia Y el que es rico En misericordia Será rico Mañana De otra cosa Cuántos son ricos En misericordia Cuántos son ricos En vida Y el Nos dio Dice pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Oh Señor Tenemos que regresar A la escuela dominical A cantar esa canción Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice así Aleluya Fue la primera canción Que me aprendí En la escuela dominical Porque si tú no entiendes Que la vida que tienes Es puro amor De Dios Tú no merecías Esa vida Pero Él Te rescató De los delitos Y de los pecados Te tomó Te sacó De la muerte Te trasladó A su vida Y te dio vida Te dijo Te obsequio La vida Que clase de vida Porque yo podría pensar Que la clase de vida Que Jesús me dio Es inferior A la de Él Y por esa clase Por esa clase De pensamiento El diablo Quiere engañarte Y decirte Que la clase de vida Que tú tienes Ahora es inferior Es una clase De vida De segunda O de tercera Que clase De mentira Más diabólica Jesús no da Nada de segundo Ni de tercera Cuando el padre Dio su hijo Dio su único hijo Él no dio El diablo Él no dio Un ángel Él no dio Un animal Él dio Lo mejor Que tenía Su propio hijo Porque Él nunca Da nada De segunda Todo lo que Dios Da es de primera Y si Él me dio Vida Mírele a verso 5 Para que vea Que clase Que clase de vida Me dio Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo ¿Sabe lo que significa Juntamente? En el mismo nivel De vida Tú y yo Tenemos vida En el mismo nivel De vida Que Cristo Estamos en el mismo Nivel De vida Que Cristo Y si estamos En el mismo nivel De vida Que Cristo ¿Por qué estoy Viviendo una vida Inferior a la de Él? ¿Por qué no la he creído? Porque pienso Que el asunto De la salvación Es sólo que me salvó El alma Y lo demás No importa No Jesús no te salvó Para dejarte morir Jesús no te salvó Para ahora Estar dando lástima Jesús te salvó Para que tuvieras vida Y vida en abundancia ¿Sabe lo que dice En la traducción? Él nos dio vida Para que tuviéramos Buena vida En otras palabras La voluntad de Jesús No es que vivamos mal Sino que vivamos bien Sanos Salvos Santos Prósperos Felices En paz Porque tengo vida En la misma línea Que Cristo No tengo vida inferior Tengo vida En la misma línea Es decir Yo no tengo No debo vivir Una vida inferior La de Cristo No tengo Por qué hacerlo Porque el hijo El hijo menor Vive en la misma casa Que el hijo mayor Y él es mi hermano mayor Y si él es mi hermano mayor Yo tengo el mismo derecho Que tiene mi hermano mayor A la misma vida Que él tiene Por eso el verso 5 dice Y nos dio vida Juntamente con Cristo Diga que te has hablado Tienes vida con Cristo hermano Diga tengo vida Diga tengo vida La vida Es más poderosa Que la enfermedad La vida Es más poderosa Que las críticas La vida Es más poderosa Que las malas noticias La vida Es más poderosa Que cualquier chisme Es la vida Diga conmigo Tengo vida Oh Padre Santo Oh Padre Santo Me dio vida Juntamente con él En la misma línea Que Cristo Tengo vida Ahora Cuando salga Hoy por aquellas Puertas de vidrio Usted salga Con el pecho Levantado Usted tiene la misma Vida que Cristo Dentro de usted Aleluya Por eso El diablo Le tiene miedo No yo El diablo Te tiene miedo Lo que hay que tomar Autoridad sobre él En una oportunidad Estábamos en Mérida Fue la primera vez Que tuvimos una participación No éramos Éramos unos muchachos Que habíamos Nos habían invitado A predicar una iglesia En el páramo Y cada uno Iba a predicar un día Después que predicamos Y eso en la noche Teníamos que llevar A la gente A los diferentes lugares De la montaña Para que la gente Fuese a sus casas Y tocó Que una joven Vivía Cerro arriba Y me dijeron Que la acompañara Así que Yo fui con ella Hasta su casa La dejé ahí Y usted tenía que Para regresar Para pasar Pasar por cinco O seis patios de casa Y para regresar Tenía que pasar igual Por el mismo sitio De ida Algunos perros ladraron Y la muchacha Los mandó a callar Porque se suponía Que ella estaba En la zona De regreso No había muchacha Que los mandara a callar Así que yo De regreso Empecé A caminar Un poco más rápido Porque los perros Empezaron a ladrar Pero estos Perros que ladraron De ida No solamente ladraron De venida Sino que empezaron A caminar Hacia donde yo estaba Eran como cinco Perros grandes Y yo los vi venir Y yo dije Ya Estos bichos No me alcanzan a mí De aquí a que llegue Al jeep Y arranqué A correr Pero me di cuenta Como iba en bajada Iba duro Me di cuenta Que los perros Me estaban alcanzando Y yo dije Estos bichos Me van a morder Pero de repente No sé qué pasó Yo me paré Me paré En la misma carrera Y volteé Y le dije En el nombre de Jesús Y los perros Clavaron las Pesuñas Las uñas Las patas Y uno de ellos Y se echó a un lado El otro corrió Y se pusieron Como a veinte metros Y empezaron a ladrar Pero a veinte metros Oh Yo empecé a dar Pasos hacia atrás Por un momento Los perros Los perros Me hicieron correr Pero de repente Me di cuenta Que quien tiene Cristo en el corazón Tiene vida Y quien tiene vida Tiene autoridad Me volteé Y les dije En el nombre de Jesús Y aunque son perros Y no hablan mi idioma Entendieron La autoridad De Cristo En alguien Que tiene vida Cuanto tienen vida En esta iglesia Cuanto tienen vida Desde esa vez Que el diablo Cuando me lo enfrento El huye Porque para mi El diablo es un perro Y el le gusta Hacerle correr a usted Dígale Está solo Deja de correrle ya Volteate Y enfrentalo Y tú verás Como el diablo Huye despavoridamente De ti Aleluya Hey Cuanto van a hacer Correr al diablo En esta iglesia Dile que te suda Hazlo correr De tus finanzas Hazlo correr De tu familia Hazlo correr De tu cuerpo Hazle correr De cualquier enfermedad Hazlo correr Aleluya Y estos perros Se mantuvieron ladrando Pero a 20 metros Lejos Sabe Cuando usted sabe Que tiene vida Usted sabe Que ninguna muerte Puede tocarlo El diablo Está muerto Su demonio Son muertos Las malas lenguas Son lenguas Muertas Nada puede hacerle daño Diga conmigo Nada me puede hacer daño Aleluya El salmón Vuelve al lugar De donde nació Una vez al año Y remonta Una corriente Remonta A cascadas Y usted ve Esos peces Nadando en contra De la corriente Menos los muertos Los muertos Van a favor De la corriente Río abajo Pero los vivos Siempre defendemos Nuestra fe Y vamos en contra De la corriente De este mundo Cuantos van a levantarse En contra De la corriente De este mundo Aleluya Grítenle que Estás a su lado Tienes vida hermano No te dejes Embromar por el mundo Yo tengo vida Diga yo tengo vida Dice el verso En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Yo no sigo La corriente De este mundo No Porque quien sigue La corriente De este mundo Es un pez muerto Aleluya No importa Que vengas A una iglesia El asunto Es ir en contra De la corriente Del mundo Oh gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Me decía Que me sorprendió Me sorprendió Un pastor Me decía Yo no sé Cual es La algarabía Y la gritadera Y la cosa Con el asunto De la igualdad De sexos Es lo mismo Eso lo van a hacer Y eso no nos afecta A nosotros Eso Eso hay que dejar De estar Haciendo Tanta laraca Por eso Peces muertos Que van a favor De la corriente Del mundo No tienen vida Adentro Para oponerse A la muerte Y decirle al diablo No pasarás De esta línea Satanás Porque ahora Vamos a levantarnos En tu contra En este país Y este país Será bendito Por Dios ¿Alguien cree Que Dios Va a bendecir Poderosamente Esta nación Aleluya Dile que Tienes vida Hermano Prefiero ser ese pez Nadando en contra De la corriente Que un pez muerto A favor De la corriente Del mundo Le dicen amén A todo lo que El mundo dice Le dicen amén A todo lo que El mundo hace Usted tiene que Dejarse de eso Y empezar A ir en contra De la corriente De este mundo Porque este mundo Tiene un príncipe Y se le llama El príncipe De la potestad Del aire Aleluya Pero cuando Hay un rey No hay príncipe Que valga El es el príncipe De la potestad Del aire Pero mi Jesús Es el rey De reyes Y señor De señores Y si el está en mí No hay príncipe Que valga Aleluya ¿Cuántos tienen Al rey de reyes En su corazón? Diga mayor Es el que está en mí Que el que está En el mundo Aleluya Gracias Jesús Oh señor De alguna forma Sabe La gente No tiene vida Y la gente Que no tiene vida Tiene miedo No me entendió La gente Que tiene vida No tiene miedo Pero la gente Que no tiene vida Viven asustados Viven en miedo Viven en temor Todo el día Su vida es triste Porque es una vida De miedos Y temores Pero el que tiene vida Está confiado Como un león Aleluya Él sabe Él sabe Él sabe Que sabe Que sabe Que hay alguien Más grande Dentro de él Hay alguien Más grande Que sostiene No solamente Es avión Sostiene la tierra Y sostiene Todo el universo Mi Biblia dice Todas las cosas Por él Fueron hechas Y todas las cosas Por él Subsisten Aleluya ¿Cuántos tienen Esa vida Dentro? ¿Cuántos tienen Esa vida Dentro? Diga Si tiene vida No tiene miedo El que tiene vida No tiene miedo Diga El que tiene vida No tiene miedo Entonces El que tiene vida Nunca jamás Va a esperar Lo peor Porque tiene vida Un vivo Espera Lo mejor No señor La vida Que yo tengo Adentro Yo ahora La vivo Por la fe Por eso Por eso Pablo dice La vida La vida Que ahora vivo La vivo Por la fe En el hijo De Dios Mi vida Depende de él La única manera De que mi vida Vaya a pique Es que él Deje de ser Pero él es El alfa Él es la omega Él es el principio Él es el fin Él es el eterno El que lo tiene Jamás puede Tener muerte ¿Por qué? Porque él es vida Dijo él mismo Yo soy La vida Yo soy La vida Dios Yo soy la verdad El camino La verdad Y la vida Él es la vida Cuando tú entiendes Que tienes vida No es una religión Lo que tú has aceptado Vuelvo a repetir eso Tú no aceptaste Una religión Tú recibiste El vida Dentro de ti El espíritu Vivificante Vino y te tocó Aleluya Ey Y cuando te tocó Revivió tu alma Resucitó tu alma Tu alma Despertó Y dijo Ahora Ya no vivo yo Cristo vive en mí Aleluya Ahora tienes vida Y vida en abundancia El que tiene vida Puede verle los ojos Al diablo Y decirle Diablo Puedes tocar Mis finanzas Puedes tocar Alguna cosa Que me rodea Pero no puedes tocar La vida Que tengo dentro Porque él Es vida Yo tengo vida Y el diablo Es muerte Él no puede Con alguien vivo ¿Cuántos vivos Hay en esta iglesia? Sacuda a alguien Y diga Tú estás vivo No tengas miedo Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida Lester Sommer Fue a un A un pueblo De África Donde la hechicería Era el poder Más grande Que habían visto Estos indios O estos Africanos Africanos En el lugar Lester Sommer Llegó a predicar El evangelio De Jesús Y aquella noche Habló sobre La vida De Jesús Entonces Lo acomodaron Los misioneros Lo pusieron En un cuarto En un cuarto Que tenía Algunas cortinas Una gran Una gran cama Tenía este predicador Así que Este hombre Estaba en la noche Tal vez preparando Su mensaje Para el otro día Estaba entre orando Y leyendo la Biblia Y de repente Dice que Llegó un olor A podrido Con azufre Era un olor A azufre Bien fuerte Y un olor A pudrición Algo podrido Y él supo Que Un demonio Con gran Poder Tal vez había llegado A su cuarto Las cortinas Empezaron a moverse Hacia adentro Como si un viento Estuviese soplando Pero lo que entraba Era un olor A azufre Pero muy fuerte Y a podrido Así que de repente Este Hombre se pone de pie Se pone En un rincón Está viendo Que está pasando Y de repente Su cama empezó A moverse La cama empezó A moverse Por todo el cuarto Por todo Con una cama Muy pesada De madera Cortada Por los mismos Africanos Y la movió Por todo el cuarto Y entonces Cuando este demonio Estaba moviendo Haciendo su demostración De fuerza En el lugar Lester Sommerer Le dijo Demonio Vete de este lugar En el nombre de Jesús Deja este sitio Y entonces El demonio Le levantó la cama Y pa La dejó caer Y las cortinas Ahora no estaban Hacia adentro Sino que hubo Un viento De adentro Hacia afuera Pero no terminó ahí Lester Sommerer Le dijo Demonio Regresa A este lugar Y las cortinas Se movieron Hacia adentro Y cuando se movió Y cuando se movió Hacia adentro Le dijo Demonio La cama No estaba ahí Estaba allá Lester Sommerer La cama La cama La cama se levantó Llegó a su lugar Y se fue Aleluya Esos son los hombres De Dios Que nos dejaron Un legado De fe Aleluya Como Lester Sommerer Oh Él dijo Después salió Y dio su testimonio Y dijo Este demonio Quería irse Y dejar mi cama Desecha Si él vino A demostrar Que tenía fuerza Para mover mi cama Y dejarla en otro lugar Yo tengo la fuerza Y el poder Y la autoridad Para ordenarle Que me regrese Mi cama Donde estaba No importa Lo que el diablo Te haya hecho No permitas Que el diablo Te deje chueco O te deje arruinado Dirá el diablo Diablo Regresa Lo que te llevaste Y ponme las cosas En el lugar Donde yo las tenía Alguien tiene vida Escapazaya Alguien tiene vida Alguien tiene vida Alguien tiene vida El que tiene vida Tiene autoridad Vaya a brazo A alguien Dígale No dejes que el diablo Te deshaga la vida Te desordene la vida No Mil veces no Si señor Si el diablo Te desordenó la vida Ordenale Que te la arregle Ordenaselo Poderoso testimonio Es Conformaba muchas veces Con echar fuera Al diablo Y que era el reguero Que te hizo Y que era el desastre Que hizo en tu vida Lo dejarás irse Y dejarte el reguero Mil veces no Yo sé que tengo vida Yo sé que tengo vida Aleluya Ahora cuando oro Le digo diablo Óyeme Tú trajiste Toda esta situación A mi vida Y me ha afectado Financieramente Y te voy a decir Esto diablo No solamente Dios Me va a sacar de aquí Dios me va a sacar De aquí Pero tú diablo Vas a hacer Que las finanzas Que se fueron Regresen Y quiero más Aún De lo que te llevaste Alguien va a ordenarle Al diablo Que regrese Las cosas Y que las ordene Como tú las tenías Yo dicho diablo Voy a hacer mejor En negocios Y tú me lo vas a poner En bandeja de plata Quien tiene vida Habla así Jesús hablaba Y decía En los fariseos muertos Decía Habla como quien tiene autoridad Porque él dijo Yo soy la vida La vida nunca Le ruega al diablo La vida nunca Le teme al diablo La vida nunca Le pide permiso A Satanás La vida le da Órdenes al diablo Alguien grita Amén a eso La vida le da Órdenes al diablo Diga conmigo No más Usted tiene que Regresar a la autoridad Y decirle a Satanás Que con usted No se juega Que usted no es Cualquier creyentito Por ahí Que usted No hay ningún evangélico De esos Como no No, 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 no Yo soy alguien Que tiene vida Y tiene la revelación De la vida De Cristo Dentro de sí Y cuando yo tengo La revelación De la vida De Cristo Dentro de mí No hay diablo No hay demonio No hay infierno Que pueda contra la vida Que pueda contra la vida Que pueda contra la vida de Cristo Alguien grita Amén Amén Vida Diga conmigo Tengo vida Grítela Tengo vida Tengo vida Para alguien que tiene vida No hay miedo No hay miedo No importa la oscuridad Y las tinieblas Que te rodee Tú tienes vida La luz Siempre disipa Las tinieblas La vida no le tiene miedo A las circunstancias Porque la vida sabe Que siempre La circunstancia Cambiará A favor de sí Es decir La vida siempre Se abre paso Nunca la vida Ha podido ser sujetada Él dijo Yo soy la vida Y cuando trataron De matarlo Esa vida Descendió al infierno Y le dio vida Juntamente con él A todas las almas Cautivas En el infierno Y le vació En tres días El infierno A Satanás Aleluya Y al terminar De vaciarle El infierno A Satanás Cuando Satanás Se dio cuenta Ya era tarde Porque su infierno Se había vaciado Y cuando preguntó ¿Qué es lo que está pasando En el infierno? Un demonio le dijo Por accidente La vida vino Al infierno Y el diablo Se paró De su mesa A maloliente Y dijo ¿Cómo es posible? Y un demonio Le dijo ¿Sabes? En tres días Le ha dado vida A todos los muertos El infierno Y el diablo Golpeó la mesa Y dijo No es posible Y oyó Una voz Dentro del infierno Que le dijo ¡Diablo! Ven acá Y el diablo Y el diablo vino Con su rabo Entre las patas Porque es un perro Y acercándose A la vida De rodillas La vida La vida estaba En el infierno Y le dijo ¡Diablo! Dame Las llaves Del aves Así que el diablo Aquel día Ahora Y desde ese instante El diablo Está Dagnificado No tiene Donde ir Porque aún El mismo Jesús Le quitó Las llaves Del aves Y le dijo Nadie más De los que creen En mí Los podrás meter Aquí Porque ahora Yo tengo Las llaves Del infierno También Alguien haga algo Alguien haga algo Alguien haga algo Para Dios Desde entonces Todo creyente Confía Plenamente Que una vez Que recibe La vida De Cristo Jamás Irá al infierno Porque el diablo Ya no puede Meterte En un lugar Donde Jesús Tiene Las llaves Entonces El diablo Le entregó Las llaves Temblando Se retiró Y Jesús Le dio Eh Aún me falta Una Dame Las llaves De la muerte Porque ahora El que cree En mí Jamás Morirá Aleluya Alguien cree eso Alguien cree eso Alguien cree eso Le quitó la llave Del Hades Y de la muerte Del Hades Y de la muerte Del infierno Y de la muerte Ahora todo aquel Que tiene vida Jamás irá al infierno Pero todo aquel Que tiene vida Nunca Jamás Morirá Porque la muerte Perdió autoridad Sobre ti también Alguien grita Amén Alguien grita Amén Diga conmigo Tengo vida Grite Tengo vida Grite Tengo vida Desde entonces Cada persona Que recibe a Jesús En su corazón Se convierte En un alma viviente Nadie puede Juzgar la salvación Solo podemos Buscar los frutos Pero nadie puede Juzgar la salvación Porque yo nunca Le quité las llaves Al diablo Del Hades Y de la muerte Pero quien vive Dentro de mí Lo hizo Desde entonces Lo único que hago Es predicar la vida Y todo aquel Que le recibe Debe creer Que empieza a vivir Desde ese instante En adelante Y que el diablo Perdió autoridad Sobre ti La muerte Perdió autoridad Sobre ti Y que cada vez Que tú te mueves Hacia enfrente Y caminas No está caminando Un hombre O una mujer Está caminando La vida Del universo En ti Aleluya Alguien oyó eso Alguien oyó eso La vida La vida Veía un programa Científico Y un científico Decía Hemos podido Explicar Todas las cosas O la mayoría De ellas Pero nunca Hemos podido Explicar la vida Porque la vida Es algo Que no pueden Que no pueden explicar Porque la vida No es Una Una metamorfosis Física Tampoco la vida Es una unidad química La vida Tampoco es Una Una evolución No La vida Es alguien Su nombre Es Jesús Él es la vida Él es la vida Cada pajarito Que nace Cada animalito Que nace Nace Porque Jesús Le da vida Al universo Lo más poderoso De eso Es que esa vida Vive en mí Yo la recibí Mi Soalma viviente Y ahora La vida Que ahora vivo Porque vivo Una vida Es una vida De abundancia Es una vida De paz Es una vida De victoria Es una vida De fe Es una vida De esperar Lo mejor En la vida Es una vida De ver más allá De los errores Y más allá De las oposiciones Es una vida Que no tiene Explicación Tú no puedes Explicar la vida Solo puedes Recibirla Agradecerla Y vivirla Pero créame Hijo Vivir esta vida Es una cosa De sabios Jesús quiere Que tú vivas Esta vida Jesús quiere Que tú disfrutes Esta vida ¿Cómo disfruto Esta vida? Teniendo seguridad De quien soy En Él Teniendo seguridad De lo que Él puede En mí Y de lo que Yo puedo En Él Sabiendo yo Que nada Me puede Separar De esa vida Y que esa vida Me dio vida Para hacerme Más que vencedor En Él Desde que Entendí eso No le temo Al diablo Ni le temo A la muerte Créame Ni un poquito Dios Dios en mi La muerte Para mí Como Pablo Dijo Es ganancia Porque para mí El vivir Es Cristo Cuando alguien Tiene esa vida No teme No teme Vive en absoluta Victoria Todos los días De su vida El miedo No es una opción Dígale que está A su lado El miedo No es una opción Pude verlo ayer Cuando ese avión Se batió De un lado A otro Pude ver Lo vulnerable Que es la gente Pobrecitos Andan Como ratones Asustados El diablo Los Los maneja Como quiere Pero que diferencia Óigame El Espíritu Santo Es mi testigo Aquí No sentí Ningún miedo Ningún miedo Porque nada Puede matar Lo que está Vivo Ya yo tengo vida Si la muerte No tiene autoridad En mí Porque le voy a temer A pasar A una mejor vida Pablo lo sabía Por eso decía Tengo un estrecho No sé qué hacer Porque él sabía Que el morir Para él Era ganancia Si él moría A esta tierra Vivía Para una dimensión Más alta Y mejor Y no podía Hacerle falta Los problemas De la tierra ¿A quién le hacen falta Los problemas De la tierra? Pero cuando usted Ama Y usted Está pegado A esta tierra Usted se asusta El que tiene miedo A la muerte Aún no se le ha revelado La vida Aleluya Agarre eso De tarea Para la casa El que tiene miedo A la muerte No se le ha revelado La vida Por eso David Wickerson Cuando aquel maleante Le amenazaba Con un cuchillo En un barrio De Bronx En Nueva York Le decía Te voy a cortar Con el cuchillo Con el cuchillo En un callejón Con Nicky Aquí Con el cuchillo Aquí Solo Le decía Te voy a cortar En pedacitos Predicador David Wickerson Como podía Se separó Un poco El cuchillo Y le dijo Córtame En pedacitos Pero cada Pedazo De mí Te va a decir Cristo te ama Aleluya Ese fue otro general David David Wickerson Que murió En este año Hombres Que tuvieron la vida Se le reveló La vida Y nunca Le temieron A la muerte Hoy Nicky Cruz Es tremendo Predicador Ya mayor El hombre Pero Tiene Cientos de hogares Donde ha rehabilitado Cientos de hombres Que estuvieron Haciendo A maldades Con él Porque un predicador Se le reveló La vida Alguien que tiene vida Siempre Va A avanzar En la dirección Que Dios Tiene para él Aunque se presenten Hombres Aunque se presenten Demonios Aunque se presenten Circunstancias Y problemas Él es un hombre O es una mujer Que no va a dejar De avanzar En esa dirección No importando Lo que suceda Él sabe Que la vida Se va a abrir paso Y sabe que la vida Lo va a llevar Al destino Profético Que Dios Ha preparado Para él O para ella Cuantos creen Eso conmigo En esta mañana Aleluya Grite Tengo vida Grite Tengo vida Grite una vez más Tengo vida Quiero que abrace A dos o a tres Y dígale hermano Alégrate Tienes vida Tienes vida Tienes vida Tienes vida Tienes vida